El alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera Cruz, considera que si un alcalde o candidato recibe una oferta de asfalto sobrante, es meritorio analizarla con prudencia y con mucho sentido común. Si una compañía le ofrece asfalto para pavimentar porque le sobró, ¿qué usted haría? Lo primero es que es imposible eso, porque el asfalto, después que usted lo busca por la mañana, si no lo utiliza ese mismo día y a tiempo, no sirve, se vuelve una pelota, no se puede guardar para el otro día, es lo primero. Lo segundo es que, como dije anteriormente, yo no hago nada que el sentido común me diga, aquí hay algo que no me cuadra. Y si usted hace eso, mire usted, la probabilidad de que usted cometa errores va a ser menor.